Hola, yo soy Edgar y el día de hoy estaremos en GTA V visitando y conociendo la casa de Cristiano Ronaldo, el bicho, sí El día de hoy tienes que darle like a este video, ahora mismo si no quieres que te lance este balón, dale like Te estoy esperando, ¿ya le diste like? Ok, ok, dale like bro, te estoy viendo, no le has dado like, ¿verdad? ¡Ya te vi! ¡Ya tiene! ¡La lleva, la lleva, la anoto, la anota! ¡Sí! ¡Gol del bicho! ¡Oh! ¡Perfecto! Bueno, me tengo que retirar de aquí, vean esto, ¿saben en qué equipo está actualmente Cristiano Ronaldo? Coméntenlo aquí abajito y bueno, vamos a meter otro gol porque pues somos el bicho, ¿no? Así que vamos a ponernos por aquí, baloncito por favor, no creo que nadie me lo va a dar, dejen ir por la pelota ¡Eh! 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 ¡Mi cabeza! ¿Dónde está? ¿Dónde está el balón? Aquí lo tenemos Ahora, vamos a lanzarlo lo más lejos posible A ver, me pongo por aquí, ya, ya no te muevas baloncito, ahí está Vamos a darle en tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Epa! ¡Epa! ¡Uh! ¡Ahí está! Ahora sí se viene el gol, ¿eh? ¡Se viene el gol! ¡Se viene! ¿Qué hacen esos tipos ahí? ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Gol! Y ahora sí ya me voy en mi helicóptero de oro Mira nada más eso, ¿eh? Me tocó manejarlo porque le di el día libre al chofer, ¿no? Al piloto Así que aquí cambio, repito, repito, 10, 4, confirmo, despegue en helicóptero de oro ¡Vámonos! Como todo un profesional, ¿no? A venir a entrenar y luego a tu helicóptero de oro Y para terminar, para rematar a tu yate ¡Nos metemos por aquí, por la ciudad! ¡No! ¡No! Me tuve que haber traído al capitán, ¿eh? Me lo tuve que haber traído, pero bueno Vamos bien, vamos bien, vamos superando esto Y vamos llegando a mi yatecito porque se los quiero enseñar La verdad es que está bastante cool A ver, a ver, ahí está la belleza del día de hoy Vamos descendiendo La verdad es que el partido se puso bastante riñido, bastante bueno Esos golazos no los mete nadie, ¿eh? Vamos por aquí descendiendo He logrado aterrizar perfectamente bien Es que soy un maestro, ¿no? Ahí está, miren nada más Y ahora, pues sí, este es mi yatecito Simplemente quería mostrárselos para que vieran cómo es Aquí tengo, pues, la ropa, el bloqueador, una bebida Sí, sí, aquí vengo Paso el rato, aquí tengo una mesa, el asador por allá Esa es una de mis adquisiciones Vamos por aquí Y, pues, prácticamente es lo mismo que allá Solamente que aquí tengo una mesa de ping pong Y, pues, bueno, eso es todo Ahora sí, vámonos Sí, a eso solamente venía Mostrarles mi yate, la verdad Ahora sí viene lo chido Y es que me acaban de invitar a una fiesta De día de muertos, de Halloween Entonces vamos por allá súper rápido Ya una vez que ya vieron mi yatecito ¡Epa! Quiero invitar a esas señoritas Y yo no las invité No sé qué hacen ahí Pero bueno ¡Adiós! ¡No! ¡Vale! ¡No! El bicho tiene todo, ¿eh? Tiene todo, ¿eh? De hecho, aquí nos está esperando un super auto Aquí a la salida Miren nada más lo que me han traído Ya me trajeron mi auto Que, pues, la verdad es que lo necesitaba Para ir a la fiesta que me han invitado Entonces voy a salir justamente por aquí ¡Uh! ¡Perfecto! Mi gente, vengo llegando a la fiesta de Halloween Que es justamente por aquí en el cementerio de GTA V Y bueno, bueno, bueno Voy a dar una vueltita por aquí Lento, tranquilo ¿En mi auto ¿Saben cuál es? Ahí está ¡Uy, uy, uy! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó la fiesta! A ver, vamos a ver cómo está la fiesta ¡Eh, eh! ¡Wow! La música está súper bien ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Miren! ¿A poco tenemos que venir disfrazados? Buen atuendo, ¿eh? Buen atuendo Me gusta Así de zombie ¡Eh, eh, bro! Y por acá tenemos más tipos El tipo que viene disfrazado de ciclista, ¿no? Bastante bien, bastante bien Eh, pues aquí está todo el ambiente, ¿no? La fiesta A todo lo que da Tenemos el primer caído ahí Se me hace que es Trevor Pero bueno Aquí está toda la gente bailando Pasándola bien ¡Eh, la esposa de Michael! Por allá me imagino que hay más decoración Por aquí tenemos al DJ ¡Epa! ¿Quién puso esto aquí? Vaya decoración tan real, ¿eh? Vaya decoración ¡Ah, qué onda! Tenemos otro por acá Unos ataúdes ¡Eh, subele, DJ! Ya, ya, porque nos emocionamos No nos emocionamos Vámonos directamente hasta mi casita Porque el día de hoy la fiesta ha terminado Vamos a ver la casa de Cristiano Ronaldo Y eso no es todo Vamos a ver todos los autos que tiene En su garage Nos subimos Y vámonos Hasta la casa Y la casa está un poquito Lejitos Un poco, un poco De hecho, esa casa Era de alguien antes No sé si ustedes recuerdan De quién era Igual comentenlo Aquí abajito Y bueno, ahorita voy ¡Ah, ya! Para ¡Uy! Sí se me salió un pedido por ahí ¿Qué? Ya vengo llegando a mi casita Ya vengo por aquí Tranqui Y quiero agradecerles Por haber visto el video de Halloween Justamente este link En la descripción Muchísimas gracias por el apoyo La verdad es que el video Ha sido bastante apoyado De verdad Muchísimas gracias Y otra cosa es que Yo venía preparado El día de hoy Para que se armaran las retas En la fiesta de Halloween No, pero pues lamentablemente No, no se hicieron ¿Y por qué van tan lentos? Ah, va subiendo ciclista Ok, ok Llegado aquí a mi casa Vean el nivel de seguridad Que tengo, eh Vean los autos Que pues me cargo, ¿no? Que se carga el bicho por aquí Y bueno Esa es una entrada Bastante resguardada La cual no vamos a utilizar El día de hoy El día de hoy Vamos a irnos por aquí Conduciendo lentamente Obviamente vamos a poner Nuestra flechita Ajá Que vamos así a la derecha La quitamos Y vamos llegando, eh Vamos llegando a lo bueno Y sean bienvenidos A la casa del bicho De Cristiano Wow, eh Vean nada más Qué elegancia La de Francia Por ahí Yo creo que todos Quieren ver mis autos ¿No? Vean esto Vean esto Comenten todos los nombres Justamente aquí abajito Calidad, eh Calidad Uy, uy, uy Uy, uy, uy Dos por si acaso ¿No? Dos por si acaso Y yo sé que quieren ver Mis demás autos Los tengo justamente ahí Ahorita vamos a bajar Simplemente tengo que mostrarles Mi casita, ¿no? Por acá tengo una zona de estar Donde puedo bañarme En la alberca Obviamente Y las vistas, ¿no? Las vistas Es lo más increíble De esta casa A una televisión Que pues aquí La Matrix, ¿no? Aquí vemos la Matrix Por acá tengo un avioncito Bastante, bastante cool Y pues esta es mi sala Realmente es la sala De todos, ¿no? Están invitados A la casa del bicho Pues bueno Aquí tengo una naranja Y una manzana Acá tengo la alberca Que sigue por aquí Aquí las vistas Increíbles ¿Veren? Así, ¿no? Así, cruzadito de manos Y por aquí bajo A mi garage Por esta parte Tengo Para ir a la parte de arriba Que tengo más cuartos Tengo mi oficina Por aquí Bueno, la oficina Del bicho, ¿no? Oh, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Lo puedo explicar, ¿no? Oh, ¿qué onda? Esto también lo puedo explicar Y sí, esta es la oficina, ¿no? Desde aquí Gano partidos Y todo Por allá La zona del helipuerto Que también está bastante cool Y bueno Yo creo que ahora Todos queremos ver La zona del garage ¿No? La verdad es que No tengo tantísimos autos Ya les mostré la mayoría Pero los que están aquí Están muy buenos Que es Nada más Y nada menos que Vamos a ver Ey ¿Por qué está Franky aquí? ¿What? Está Franky No, re famoso Re famoso el tipo Aquí tengo Uno pues Un poco Bien cuidado Y por esta parte Tengo un Audi Por esta parte Tengo un Porschecito Las vistas Obviamente También Y por esta parte Es la entrada Aquí tengo Un McLaren Que comenten ustedes Es el nombre Por acá tengo Pues Un Porsche Bastante Bastante Genial Una Lamborghini Urus Y pues Por allá La entrada Donde estarán Los oficiales Cuidando ¿Qué? ¿Quieren que me dé una vuelta? ¿En qué? ¿En qué me doy una vuelta? ¿Porge? ¿O en el McLaren? ¿Qué dicen? ¿Porge? ¿Maclaren? ¿Porge? Ok Vamos a dar una vuelta En el Porschecito Vamos Miren Nada más Wow Miren He lanzado el drone Para enseñarles Mi casa de talle Aquí tengo un cuarto Aquí está la bañera Que realmente cualquiera Me puede ver Por acá tengo otro cuarto Invitados Cuando quieran Son bienvenidos todos Y bueno Aquí está El gym La zona más importante ¿No? Para ponerse fuertísimo Y sí Esta es mi casa Esta es la casa Del bicho Llena de vehículos Lujosos Absolutamente De todo Está increíble Le damos una vueltita Por aquí ¿Y qué es esto? ¡Epa! Yo no sabía que tenía eso ¿Eh? Miren nada más Todo un padrote Bajamos por aquí ¡Uh! ¡Wow! ¡No manches! Está bien rápido este auto Voy a bajar un poquito Le vamos a dar un 0 a 100 Y vámonos ¡Listos para probar esta belleza! Estamos aquí tapando el tráfico Y todo Pero no me importa En 3 2 ¡Oh! ¡Wow! ¡Lanzó fuego! 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vámonos! A todo lo que da ¡Wow! Va sumamente rápido Paso por aquí ¡Wow! ¡Wow! Tremendo auto ¡Eh! Tremendo auto Vamos a todo lo que da En medio de los vehículos Pasamos por aquí Pasamos por allá Nos metemos Nos salimos ¡Wow! Está increíble Me encanta Y bueno pues Esta es la casa Del bicho De Cristiano Ronaldo Si te gustó Dale un grandísimo like Ahora mismo No es más Dale like si ves el fútbol Suscríbete al canal Ahora mismo Comenta aquí abajito Lo que quieras Y pues Si viernes también En redes sociales Mi nombre es Edgar Yo voy a ser aquí Del baño Sí ¡Suscríbete al canal!